Exploring DNS traffic Explorando trafico DNS You need a Windows PC with Internet Access and Wireshark installed Necesito una PC en Windows con acceso a Internet y Wireshark instalado Wireshark.org Wireshark.org Download section Sección descargas In my case 64-bit installer En mi caso instalador de 64 bits The installation is very easy It is recommended that you remove the old version of Wireshark Prior to installing another version Click yes to install the previous version of Wireshark Wireshark Next, siguiente Next, siguiente Install WinPCAP Instale WinPCAP Next, siguiente Do not install USB Do not install USB PCAP No install USB PCAP And install to continue Next, next Next, next Next, next Finish And finalizar Capture DNS traffic Capture DNS Ok Open Open Wireshark Abra Wireshark Ok And you need an active ethernet interface for this Este necesita una interface ethernet activa para esto Ok Double click Double click to start the capture Double click para iniciar la captura Ok Open the command prompt Abra el command prompt And Clear the DNS cache Borre el cache DNS IP config Flash DNS Success Éxito Ok Use the DNS Lookup Tool Use la herramienta DNS Lookup Ok And resolve Cisco.com Resuelva Cisco.com Ok Success Éxito Stop the capture Detenga la captura Stop Stop Ok The IP address of the DNS server La IP del servidor DNS The name El nombre IPv4 and IPv6 addresses Direcciones IPv4 IPv6 Aliases Y los alias Ok So This is the real name The fully qualified to my name Entonces Entonces el nombre real El nombre De dominio Completamente calificado Explore DNS query traffic Explore el El tráfico de la solicitud DNS Ok Ok Filter The capture Filtre la captura Only show The UDP Port Equal To 53 The DNS Port On the destination server Ok Debo mostrar solo el puerto UDP Igual a 53 El puerto DNS En el servidor de destino Enter Enter Ok Only DNS Solo DNS Ok Find this packet Encuentro este paquete Encuentro este paquete Standard query 0002 hexadecimal Address Cisco.com Este paquete La solicitud estándar 0002 hexadecimal A Por Address Es dirección Cisco.com Ok From the From the From the PC To the destination server DNS protocol Ok Desde la PC Al servidor DNS Protocolo DNS Expand Expand Ethernet 2 Expand Ethernet 2 Expand Destination IP Address Destination MAC Address Of my default Gateway Ok If there is a local DNS server The destination MAC Address Would be the MAC address Of the local DNS server But in my case The MAC address The destination MAC address Is the MAC address Of my default gateway Source MAC The MAC address Of the PC PC La dirección MAC de destino Es la dirección MAC de Mi puerta de Mi puerta de Mi puerta de enlace Si hubiera un servidor local DNS La dirección MAC sería del servidor local DNS Pero en mi caso es la dirección MAC de mi puerta de enlace La MAC de origen es la dirección MAC de mi PC Whether the source and destination MAC addresses which network interfaces are these MAC addresses associated with The source MAC address is associated with the NIC network interface card on the PC and the destination MAC address is associated with the default gateway If there is a local DNS server If there is a local DNS server The destination MAC address would be the MAC address of the local DNS server La dirección MAC de origen está asociada con la NIC, la interface de red de la PC Y la dirección MAC de destino está asociada con la puerta de enlace Si hubiera un servidor local DNS Si hubiera un servidor local DNS La dirección MAC de la destino Sería la dirección MAC del servidor local DNS Ok Expand Internet Protocol Expand Internet Protocol Expand Internet Protocol Expand Internet Identificación IP address Definition IP address of the DNS server La IP de origen La IP de mi PC La IP de destino La IP del servidor DNS What are the source and destination IP addresses? ¿Cuáles son las direcciones IP de origen y destino? ¿A qué interfaces de red están estas direcciones IP asociadas? ¿The source IP address is associated with the network interface card of the PC and the destination IP address is associated with the DNS server? ¿La dirección IP de origen está asociada con la interfase de red de la PC y la dirección IP de destino está asociada con la IP del servidor DNS? Expand user datagram protocol. Expand el protocolo de datagrama de usuario. Ok, the source port is a dynamic port on the PC and the destination port is a well-known port 53 for DNS service. El puerto de origen es un puerto dinámico en la PC y el puerto de destino es un puerto 53, un puerto conocido para el servicio de DNS. What are the source and destination ports? What is the default DNS port number? ¿Cuáles son los puertos de origen y destino? ¿Cuál es el puerto por defecto de DNS? Ok, the source port is a dynamic port and the destination port is 53, which is the default port DNS. El puerto de origen es un puerto dinámico y el puerto de destino es el 53, que es el puerto DNS por defecto. Ok, and the command prompt verify your MAC address. The command prompt verifique su dirección MAC. Ok, quit, that's a little. IP config all. Ok. Find your Ethernet interface. Encuentre su interface Ethernet. Ok, this is the MAC address of my PC. Ok, that's the direction MAC de mi PC. Look at this MAC address. The source MAC address on the Ethernet frame. Y vea esto. Esta es la dirección MAC de origen en la trama Ethernet. Ok. The same MAC address as this MAC. Now, this is my IP address for the local PC. Ok, let's see. And look at this. The source IP on the internet protocol. Ok, vea, esta es la dirección IP para mi computadora local. Esta es la IP de origen para el protocolo de internet. Ok. The same IP addresses, las mismas direcciones IP. What is your observation? ¿Cuál es la observación? The IP and MAC addresses captured in Wireshark results are the same as the addresses listed in the IP config all command. Las direcciones IP y MAC capturadas en Wireshark son las mismas que las direcciones listadas en el comando IP config all. Ok, expand the domain name system query. Expanda las solicitudes del sistema de nombres de dominio. Expand the flags. Expanda los señalizadores. Expand the queries. Expanda las solicitudes. Ok. And on the flags, only this bit is set the recursion desired the query recursively. Ok, solo este bit está establecido. El recurso deseado, hacer una solicitud recursiva. Ok. And on the query section, the query is for Cisco.com. Expand this. Expand this. Ok. You want to resolve the name Cisco.com. Type address. Class Internet. Y usted quiere resolver Cisco.com, el tipo, address, dirección de la clase Internet. Explore DNS response traffic. Explore el tráfico de respuesta DNS. Ok. And. Search this. Standard query response. 00.02. Exodecimal. A. For address. Cisco.com. Ok. I'm going to do this. Select this. Select this. Seleccione esto. Ok. On Ethernet, the destination now is PC. And the source is the default gateway. En Internet, ahora la dirección de destino, el PC. Y el origen, la puerta de enlace. Ok. On Ethernet protocol, the source IP address is the IP address of the DNS server. And the destination IP is the IP address of the PC. Ok. Abriendo el protocolo de Internet. La IP de origen es la IP del servidor DNS. Y la IP de destino, la IP de la PC. Ok. User datagram protocol. The source port is the port on the DNS server. And the destination port on the PC. The protocolo de datagrama de usuario. Es el puerto de origen en el 53. Y el puerto de destino en la PC. What are the source and destination MAC and IP addresses and port numbers? How do they compare to the addresses in the DNS query packets? ¿Cuáles son las direcciones MAC e IP de origen y destino? Y los números de puerto. ¿Cómo es que se comparan con las direcciones en el paquete de solicitud DNS? Our MAC addresses, IP addresses and ports of origin and destination have reversed their roles. Todas las direcciones MAC, las direcciones IP y puertos de origen y destino han invertido sus roles. Ok. And then the main name system responds. This bit is set. The message is our response. Also this bit is the recursion desired. Do a query recursively. And also this bit for the recursion available. Server can do recursive queries. So, we will show a response. Ok. Here we go to the domain name. In response. This bit is set. establecido, el mensaje es una respuesta, también este bit, el recurso deseado hacer una solicitud recursiva y también este bit de recurso disponible, el servidor puede hacer solicitudes recursivas, ok, en el query section, this is the query for Cisco.com, but on Answers, expand Answers, this is the alias for the common name, ok, another alias, another common name, another alias, and another alias, ok, but this is not an alias, this is the name, ok, and this is the IP address, the resolved IP address, ok, expand Autoritative Name Servers, ok, all the Autoritative DNS Servers, expand additional records, the IP addresses for the Autoritative Name Servers, aquí abajo en la sección solicitudes, la solicitud para cisco.com, aquí abajo en respuestas, expand a respuestas, ok, este es un alias, porque es el nombre común, common name, sename, este es otro nombre común o alias, este es otro alias, y este es otro alias, pero este no es un alias, no es un alias, no es un sename, no es un nombre común, y esta es la IP resuelta, ok, los expanda servidores DNS autoritativos, son servidores DNS, y si expande grabaciones adicionales, tiene las direcciones IP de los servidores DNS autoritativos, ok, can the DNS server do recursive queries, puede el servidor DNS hacer solicitudes recursivas, ok, si, el servidor DNS puede manejar solicitudes recursivas, observe the common name and the AI records and the answers details, how do the results compare to NS lookup results, observe nombre común y los records A, de los detalles de las respuestas, como es que estos resultados son comparados con los resultados en NS lookup, ok, the results in the wireshark should be the same as the results from the NS lookup in the common prompt, los resultados en wireshark deben ser los mismos que los resultados en la línea de comandos con NS lookup, ok, the address of the server, la dirección del servidor, ok, the address of the server, la dirección del servidor, importador, name el nombre, name el nombre, The Resolved IPv4 IPv4 For Cisco.com La IPv4 de Cisco.com Ok, here, aquí Ok 4 aliases 4 aliases 4 aliases 4 aliases Reflexión 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 From the Wireshark result What else can you learn about the network When you remove the filter, desde los resultados de Wireshark, ¿qué puede aprender usted acerca de la red cuando usted quita el filtro? Sin los filtros, los resultados muestran otros paquetes como DHCP y ARP. De estos paquetes y la información contenida dentro de estos paquetes, usted puede aprender acerca de otros dispositivos y de sus funciones dentro de la LAN. Remove the filter, quita el filtro. Remove the filter, quita el filtro. Enter, Enter. ERP, TLS, UDP, IRP, UDP, TLS, TCP, TCP, ICMP, ICMP. ¿Cómo puede un atacante usar Wireshark para comprometer la seguridad de tu red? Un atacante en la LAN puede usar Wireshark para observar el tráfico de la red y puede obtener información sensible en los detalles del paquete. Si el tráfico no está cifrado o encriptado. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias por ver el video.